Me siento feliz porque ayudo a las personas de mi comunidad que lo necesitan. Mi meta es que mi comunidad salga de la basura. No había participación de los jóvenes de antes y ahora nosotros queremos participar para lograr cosas aquí en la comunidad. Yo he visto que ahora no hay mucha enfermedad ya a causa de la contaminación. Para ir con bolsas y todo, a recoger todo para que nuestro país sea una Guatemala limpia. Queridos amigos jóvenes, como representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud en Guatemala, siento realmente mucha satisfacción por todo el movimiento de ecoclubes que se ha generado a partir de jóvenes como ustedes que han dedicado su tiempo, su familia, su comunidad a crecer juntos de forma saludable. Espacios nuevos, una mentalidad nueva, un cambio que parte del individuo, que también se transmite a su familia y a la comunidad y que permite hacer cambios ya en el desarrollo, en la salud de los individuos, las familias, en querer crecer juntos y que hace del diálogo también un instrumento para diagnosticar los problemas de la comunidad, para encontrar las soluciones y de esa manera realmente construir una salud distinta, una salud buena para toda la comunidad. Muchas gracias a los jóvenes que se están comprometiendo. Esperamos que los demás jóvenes de Guatemala vayan construyendo sobre esta misma experiencia y puedan cosechar frutos hermosos en sus comunidades. Todo comenzó con la idea de crear este movimiento, o sea, un grupo de jóvenes que pudiera hacer algo por su comunidad y luego tuvimos ya este ensayo de ciudadanía, donde nos involucramos todos en un proceso democrático. Puedo contar las actividades que estamos haciendo ahorita a nivel de Chisekwa. Ya hicimos el día lunes la actividad con jóvenes y cocobes en el casco urbano. Ayer en la comunidad de Mokviljai y Sechochoco. Más que todo en tema de la basura se han enfocado los jóvenes porque eso es un tema que está afectando mucho, tanto la contaminación con la basura y todo, la basura en las calles y todo. Y ahora pues nos encontramos en Lomas del Norte, que es un ecoclub que hace un año que empezó y hasta el momento pues si se pueden dar cuenta que ya están trabajando en tema de desechos sólidos en cómo clasificar la basura. Al ver los trabajos que ellos hacen, pues se ve que el ecoclub está formando jóvenes, creando espacios de participación, tanto desde su comunidad a su municipio. Nosotros queremos sacar todo en la basura para que se quede limpia la comunidad. Pues así como se prende a una a su casa, así como se prende a sus hijos, el padre, la familia, la madre, la familia, pues si no aprender algo los muchachos en la escuela, pues así siempre pasa. Cuando está creciendo, pues nosotros queremos enseñar a los alumnos para que se limpian todo alrededor. Pues mucha felicidad porque allá todos siguieron el ejemplo, verdad, para que no esté tirando uno la basura en el suelo y para que nuestra escuela sea limpia y todas las demás. La actividad de hoy fue para los alumnos de quinto y sexto, que se les dio una charla sobre el medio ambiente, cómo conservarlos, cómo no contaminarlos y cómo hacer para tratarlo de la basura, la basura orgánica, la basura inorgánica. La escuela es un centro donde se educa al niño desde su infancia y eso quiere decir que la educación va para toda su vida. Entonces es importante que se le eduque a ellos desde pequeños para que así ellos sepan más adelante que es necesario conservar el medio ambiente para que ellos estén bien en este planeta que es la Tierra. Nosotros hicimos un proyecto de agua, verdad. El proyecto lo hicimos porque vimos la necesidad en nuestra comunidad que estaba dañando mucho la salud del agua, verdad, porque estaba contaminada. Y ahora todos estamos tomando agua purificada y las personas están muy contentas por ello porque ya no hay mucha enfermedad en los niños. Hace poco realizamos una actividad de VIH y SIDA que sensibilizamos a todos los jóvenes de la telesecundaria. Les dimos a conocer las formas de evitarlo y cómo se pueden contagiar. El problema del VIH es algo que nos afecta a todos. Me llamó mucho la atención este tema porque así nosotros como jóvenes podemos luchar, podemos buscar métodos para que esto ya nos siga, para que esto se pueda terminar. Estamos aquí terminando la actividad de taller de reutilización de materiales con los grados quinto y sexto y con la directiva del ECOCLUB. También contamos con la presencia de los maestros de la primaria que nos acompañaron, cooperaron mucho con nosotros. Don Militón también, representante del COCODE. Y lo que más me gusta es que así como ahorita empezar a incentivar niños para que ya cuando ellos sean jóvenes y ya tengan un conocimiento más acerca de que enfermedades se pueden también contribuir a uno no limpiar su casa, no depositar la basura en donde es. Y me apasiona mucho que la gente colabore y que piense y que crean que nosotros les estamos hablando la verdad. Nuestro proyecto de huerto juvenil es para que compartir los conocimientos con los otros compañeros ya que todos nosotros no tenemos conocimiento sobre un huerto, la preparación del suelo, la siembra, el cuidado que se le da. Lo que nos gustaría hacer es que la gente, todas las personas, empezaran a consumir alimentos más sanos porque lo que se vende en los supermercados tiene muchos químicos y a la larga pueden presentar enfermedades. Es bonito estar así en grupo, aprende uno muchas cosas. Ayer venimos a trabajar a limpiar el área de aquí para que no haya malezas, que no dañe el cultivo. Entonces ahorita están construyendo los tablones para la siembra de remolacha. Después de construir el primer tablón van a construir el otro. Están picando la tierra ahora para la siembra de lechuga y acelga. Eso podríamos vender los productos que vamos a tener aquí. Luego ese fondo podríamos utilizarlo para comprar más semillas y hacer más grande el huerto. Ya para hacer una parcela demostrativa, ya no solo un huerto. Y también comprar más semillas, diversificar los cultivos. Eso es lo que nos gusta más platicar entre nosotros y ver qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente. Para nosotros la asamblea en principio es la actividad más importante del año. Por un solo sentido, es la oportunidad de reunir a todos estos grupos de diferentes partes del país. O al menos representantes. En el mejor de los casos, reunir a la mayor cantidad de jóvenes de cada uno de los grupos. Y que puedan interactuar y compartir experiencias. Que no hay mejor forma de aprender que así. O sea, que cuando ellos comparten las cosas que han hecho en sus comunidades. Pero a su vez utilizamos ese espacio para capacitar a los jóvenes en diferentes temas. La asamblea precisamente que sucedió en diciembre del año pasado fue muy interesante, muy rica de contenido. Porque tuvimos el apoyo de muchos amigos profesionales que dieron temas específicos muy buenos para alcanzar, digamos, sensibilizar de una mejor manera a las comunidades. La feria en sí fue una feria llena de ideas y de proyectos. Ha habido mucho aprendizaje cuando nos reunimos con grupos de otras comunidades. O tenemos experiencias para seguir luchando. O también de personas capacitadas que nos orientan. Y yo pienso que sí ha habido mucho aprendizaje. Porque crecemos nosotros y crece el Eco Club. Porque ver lo que ellos han logrado nos hace ver que también lo podemos lograr nosotros. La motivación que existe que dentro de Eco Clubes nos motivemos un grupo al otro. Creo que si un Eco Club trabajara y no da a conocer todos los proyectos que trabajó, nadie se va a dar cuenta de las buenas ideas que existieron en la comunidad. Y las buenas ideas que se pueden ver a otros lugares del país. Lo que estamos haciendo son escuelas nacionales de Eco Clubes, donde se explica la metodología. Luego de eso, aprender a hacer diagnósticos participativos comunitarios. Luego priorizan el tema. Ya identifican cuál es el problema que consideran importante ya con toda esta información. Y a partir de eso se capacitan. Con esa capacitación lo que buscamos es que conozcan del problema que se está abordando. Y también aprendan sobre cómo hacer campañas de sensibilización. Ya todas las cosas que se pueden hacer desde teatro, títeres, charlas, que estén enfocadas sobre los problemas que encontraron y sepan cómo medir el impacto de lo que están haciendo. Entonces la idea fue presentarles a ellos los datos de cómo estaba el país y su localidad. Y que ellos posterior a esto plasmaran en un collage distintas imágenes que podían sacar ellos de los periódicos o hacer una gráfica de lo que ellos podían hacer para mejorar en sus comunidades. Y que fue el primer paso que dieron para poner un poco los problemas que tenían en sus comunidades. En el diagnóstico comunitario que realizamos con los jóvenes, este año estamos implementando una nueva forma de hacer las cosas con los grupos, una nueva forma de trabajo y una nueva forma de lograr evaluar sus proyectos. Entonces ahora presentamos en el diagnóstico comunitario encuestas, entrevistas y agregamos unas guías de observación que se trabajan en conjunto con un mapa de las comunidades. La ventaja es que muchas veces vemos a la comunidad de una forma, o sea salimos a las calles y lo podemos ver de forma horizontal y no nos ayuda a visualizar de una forma más global cómo está nuestra comunidad. Entonces en los mapas es mucho más fácil identificar dónde encontramos los problemas y localizar la fuente de estos problemas. Yo quiero luchar por mi comunidad, involucrar a los niños en diferentes actividades donde se les puede mostrar que desde niños pueden mostrar su actitud, que ellos pueden tener sus opiniones, pueden decidir por sí mismos en una cosa que va a ser de beneficio para su comunidad. Como yo digo, con mi grupo están a trabajar, tienen que trabajar. Mi grupo está trabajando ahorita, estamos en un grupo, porque si yo, si mi grupo no voy a enseñar, ¿cómo se enseña otro? Como yo digo, mi grupo, trabajemos y trabajemos juntos, por eso queremos enseñar a los muchachos, o lo voy a decir al maestro, pero mi grupo está trabajando también, mi grupo está bueno, está bien, pero lo queremos nosotros, queremos trabajar juntos. Nosotros trabajamos de la mano con el COCODE, el COCODE es el comité de los grandes acá en la aldea, ellos trabajan de la mano con nosotros, ellos nos apoyan porque ellos son gente de más experiencia. Porque a veces, si nosotros no empezamos a actuar como niños o como jóvenes, siempre vamos a seguir lo mismo, no vamos a luchar para el desarrollo de nuestra comunidad. Y nuestro grupo se trata, se dice es un grupo de jóvenes, pero podemos integrar a niños, a personas adultas que nos apoyen, necesitamos el apoyo de ellos, pero tenemos que empezar nosotros a cambiar nuestra actitud y a demostrarles que sí puede cambiar nuestra comunidad. A nivel local, cada grupo, ellos gestionan con sus municipalidades u organizaciones que tengan un trabajo local, ellos mismos gestionan los proyectos que ellos tengan y que están desarrollando. A nivel regional, también tenemos algunas alianzas. La idea de Agua y Juventud para Guatemala, bueno, y en todo el mundo, es que sean grupos de jóvenes que organizen esta plataforma, pero a la vez tenemos un grupo de apoyo que es paralelo al movimiento, que también es parte. Sin embargo, toda la acción y el trabajo lo están ejecutando jóvenes de distintas organizaciones. Desde ahí se ve que ellos tienen conciencia ambiental, están tratando de proteger, de no contaminar al medio ambiente. Lo que se busca es, o sea, lo que soñamos como clubes, hacer proyectos juntos y después ver a los integrantes más activos y darle oportunidades que continúan sus estudios ya en otros niveles. Tenemos un sueño en, también si las personas cuando llegan a visitarnos, venderles un recuerdo, o sea que como una mascota, pero son plantas. Y los ingresos que nosotros estaremos recolectando, los usaremos en algún proyecto. Por eso, CAMUC también sueña en apoyar a la educación, becar a algunos integrantes de CAMUC, buscar algunas becas para que ellos puedan continuar sus estudios, ya que en esta comunidad solo contamos con el nivel primaria. Con una buena coordinación realizamos una buena actividad en beneficio de la comunidad, concientizando sobre la importancia de tener limpias las casas, sobre la importancia de que sus hijos eduquen sobre cómo recoger la basura. De que en las escuelas, en los centros educativos deberían de formar a los niños que están estudiando en esos temas. Es cierto, tal vez dan esos contenidos, pero a la vez no hay acción en los temas. Y solo como que es un repaso nada más se le hace a uno. Cuento eso porque yo pasé en el nivel primario, el diversificado solo nos contaba, pero no nos enseñan lo que es la realidad de hacer todo, como por ejemplo ahora de la basura. Veía que tenía que empezar a practicar esos valores, a empezar a amar mi país, porque en algún momento de representar a tu país, ver que no respetas a otro país, definitivamente en tu educación vas a demostrar que tampoco vas a respetar otros países, vas a ir a hacer exactamente lo mismo. Entonces, debes ser un predicador, pero con ejemplos de vida. O sea, tus actitudes, la manera en que te comportas, hace ver tu personalidad, hace ver lo que sos y hace ver cuánto aprecio generas a las cosas que tenés cerca de ti. Nosotros estamos dando cuenta ahorita, por la verana, que sienta mucho calor. Pues, ¿quién tiene culpa? Nosotros tenemos culpa. Para que no se usen las basuras, nosotros estamos contaminando todo el agro y todo, todo. Por eso queremos trabajar, queremos limpiar, queremos sacar adelante cómo se hace, cómo se aprende, cómo lo van a hacer adelante. A mí me motivó viendo el cambio que se produce al trabajar en una comunidad, porque nosotros, como les digo, antes no teníamos agua. Viendo eso, que pudiendo nosotros mejorar el proyecto, a mí me motivó trabajar por la comunidad, ¿verdad? Con la trayectoria, con nuestras acciones que nosotros emprendemos hasta el momento, pues sí, los jóvenes también van haciendo conciencia en colaborar con nosotros, en participar y en ser actores principales del cambio en nuestro municipio, dentro del desarrollo. Nosotros consideramos que el medio ambiente, principalmente la tierra de la madre, la consideramos como la madre naturaleza, porque de ellos dependemos, porque si no tuviéramos terreno, no podemos comer, no podemos alimentarnos. Que queremos cambiar las mentalidades de las personas y poder ayudar al planeta, para seguirlo cuidando, porque es todo lo que tenemos, no tenemos otro lugar a donde irnos, todos los humanos. Yo estoy satisfecho, creo que por los resultados que hemos tenido. Uno como joven se siente muy contento porque ha hecho algo de su comunidad, ha trabajado por su comunidad, es cierto, no recibimos nada a cambio, pero más adelante ganamos más experiencia en el trabajo que realizamos. Y también la comunidad nos reconoce por el trabajo que hemos realizado, y eso es satisfactorio para mí y para los compañeros. La invitación es a participar a Ecoclubes, que es una organización que alberga día a día a más jóvenes y nos abre un espacio de participación y de desarrollarnos mental, psicológica, emocionalmente, como jóvenes, para poder participar, conocer nuevas personas y ver que dentro de esta organización podemos ayudar a que nuestra comunidad se desarrolle, que ya no seamos aquel pueblo que nadie conoce, sino que seamos aquel pueblo que se puede conocer a nivel de todo el país. Yo creo que de eso, ese es como el alma del movimiento, o sea, empezar por uno, ¿verdad? Siempre hemos creído que, al menos es lo que hemos intentado de creernos dentro del movimiento, y es de que el movimiento en sí no es una playera y un pica-papeles, ¿verdad?, para ir a recoger papeles en la comunidad, sino es una actitud, ¿verdad? Entonces, sí, creo mucho en que los cambios han sido principalmente en los jóvenes que integran el movimiento y de ahí hacia afuera, de una forma muy positiva, ¿verdad?, porque es un pensamiento un poco más integral de la vida. Desde 1998, la Organización Panamericana de la Salud viene apoyando la difusión y el fortalecimiento de los ecoclubes, por considerar que espacios como los ecoclubes, donde los jóvenes canalizan sus energías para la construcción de comunidades saludables, son un gran capital que tiene la región. Ecoclubes es una manifestación de participación comunitaria activa, con métodos creativos mediante los cuales se forjan líderes juveniles que toman decisiones, negocian y presentan propuestas, manejan recursos de manera efectiva y movilizan a los actores locales para transformar sus entornos, basados en los principios y en las prácticas de la atención primaria ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!